Ya, Smolder Top también está bien, sí Pero me parece muy lento Smolder O sea, Smolder Top está bien Pero es muy lento, ¿no? O sea, tarda mucho En escalar, tío. Tiene sentido en competitivo Contra, digamos, si te blimpican un tanque, vale Pero es muy lento ese personaje, tarda mucho En enviar los otros stacks Ahora toque a la tam, ya Hombre, si no sigo el leg, puede ser Y ahora decimos hacer la Liga Américas, cuidado América Sud, América Norte, cuidado Cuidado Hostia, ¿qué hago, gente? Pillo a Poppy Y ganamos un elo, ¿o qué? Tío, voy a probar Tix contra Jack, quiero decir, ¿cómo de mal puede ser Matchup? Yo creo que no sea tan mal, tío Quizás mal matchup, quizás me muero, no lo sé No, y Tix está bien, ¿no? Con Amumu y Rel, con Wombo Combo, ¿no? Wombo Combo, chat Oye, voy con Johan, Amumu con pelo La skin de Amumu con pelo, tío Hostia, contra Bisi Chachi Tu, 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 Amumu con pelo Y el Tix ya le hace Mucha gracia esta skin de Amumu Cada vez que ve a Johan con esta skin Le pone, le dice ¿Qué es Amumu peluco, Johan? Dice el Yoya Amumu, Amumu peluco ¿Ves, Amumu es quien? ¿Y dice que es Johan? Oh, sí, qué risa, tío Me puso Amumu peluco Hostia, se ha apagado, se tiene Spanish cat Spanish cat Dice que es corte de pelo español Corte de pelo español Mira esto Mira esto Hostia, Bisi Chachi, eh Un puto padre Tiene escudo dorado Uy, porque no ha pegado, no se lo ha pasado Vamos a comer auto Uy, la he fallado, eso es duro, eh No puede jugarlo, ¿veis? Dice que es tope, tope No tiene sentido Otro lado Estaba jodidísimo, el otro lado Uy, esa Q se queda un hit, eh Imagínate si doy la W de antes y la Q de antes La vida que tiene No, no, es que está muerto, obviamente Es que estaba muerto Tiene un Brand Los dos puntos en la Q son clave Vale, chat O sea, vaqueado O sea, vaqueado Este tío se le apela, eh Se le apela una barbaridad Oh, tiene una wave friciada Pero ahora le ha ligado Vale, voy a intentar Hacer una super mega wave Pero hay demasiado super mega wave Estaba que ando voy a tirar TP Vale, voy a vaquearme después de esto Ya está Va a hacerme en Q Ahorita me da el recall Bueno, entonces lo mejor sería Backear con Este item Con el del mana Con Ziggs Pero bueno No siempre es posible No es posible siempre No pasa nada Todo ya TP Por si fricea Por lo que sea Oye, el matchup Ni tan mal, ¿no? Quiero decir Eso que he jugado mal Hostias La wave se ha crasheado Está bien Ya ha estado flash, Jax Nada, de hecho no voy a ni a fricear, tío Vamos a hacer voids Sí, sí Voy a pushar rápido Ahí voy a darle a los voids Si no, luego voy a la yuja Voy Tendría haberle pedido Discord, ¿no? A yuja Hola, tendría haber pedido Discord, tío 100% Tendría haberle dicho de ir al Discord Hostia Hubiese sido muy bueno, tío Oh, ¿por qué no he caído en el Discord con él? No quiero pegar Q aquí He troleado He troleado He tocado la wave, mierda Este tío no es tonto Sabe que le ha liado Sabe a que he jodido la wave Vale, vale, le ha liado Oh Ok Estoy a salvo Bombas Mr. Bomberman No tenía flash No tenía flash, así que era morir Matar o morir Vale, tengo Q en breves Oh, no me da el maná, tío Era, era de quitarlo con esto y tirar ulti a la wave Oh, qué troleada le acabo de pegar, ¿no? Yeah Me tengo que quedar, ¿eh? Tengo que pillar 100 de maná Hostia, te ha deshacqué tan rápido ¿Cómo tan rápido? Tío, qué cojones Está hackeándose, tío Güey, se acaba de morir, ¿no? Tengo que meterle ulti a la wave, ¿eh? No, qué wave Tiene wave Buah, no sé Qué troleada he pegado, histórica, ¿eh? Voy a comprar un Darkseed Siempre que no tengo dinero para nada Voy a comprar un Darkseed Porque es que te da 15 AP 50 de vida Si suena flauta, lo stackeas Y estás OP Voy a tirar ulti a wave, ¿no? Oh, no Mi wave está friciada Ni tomo un peluco, please Pero es que tiene Mercs, ¿eh? No sé si lo matamos Ostias No hay troleada, tiene Mercs Ah, vale, vale No, no tiene Mercs No No, vale No he tirado ulti cuando tiene Cuando tiene ulti No, vale, vale No, no Cuidado, cuidado, cuidado Va a flashear Lul Emite a lo No, vale, execute Oh, no No, ahí era objetivo No, ahí era objetivo limpiar la wave, ¿vale? Pero no sé Me ha pegado la Q y me No sé Me he motivado Obviamente ahí Yo sé que no lo puedo matar, ¿sabes? ¿Cómo vamos a matar? Tiene Mercs Somos doble AP A un musho A un CC Y en llorarle a la cara ¿Le cortas el Recall? ¿Con un Ignite? ¿Se lo ha cortado? ¿O te vas a morir? No, no te mueras No, tío No, tío Oh, no, no Las hits Vale, 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 vale Vale La torre se le queda en breves Si le hago un poco más de daño La tiro a la torre Lo tiene en el Jax en breves, ¿no? Eh... Toma por culo la torre Ah, está perfecto Me voy a saltar A un multi A un multi A un multi Qué grande a Mumu A Mumu, peluco Voy a tirar TP, no worry, bro ¿Te habéis visto que le tiraba a la torre, loco? O os guiará a comprar un... Vale, vale Estaba muerta, ¿eh? Estaba muerta la Kaisa, ¿eh? No pueden jugar No pueden jugar, no pueden jugar La torre se cae Mi personaje está opegi En serio, en serio Este personaje tiene sentido Mira, mira Bomba aquí, eh, aquí Venga, hago un hit A la torre, fuera A la torre, fuera Y ahora, mira, la uso la bomba mientras salto Tiro la torre Nada por aquí Tiro una bomba con... Coca, Keta, Voltereta Oh... Easy Top Gap Broken... Broken sample Let's don't see your arena, Saudi What the fuck Full tóxico, ¿eh? Coca, Keta, Voltereta Estoy insinuando que... Joder, no sé Oh, pero quiero ir a bot No, no quiero que el Jax pille oro, ¿eh? No le puedo dejar la torre esa al Jax Si la tira Se complica el Jax Se empieza a fedear el Jax Si pega a la torre le cae a la bomba en la cabeza y ya está Tampoco Oh, hostia, no me jodas Tiene hacks No, 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 no A torre, tío, a torre, tío Oh, hostia, lo que pegaba el Jax Esto me da miedo Me va a flashear Me va a estar real, tiene que ir Worth it, 100% worth it de las veces Ah, está flash Y no saca nada Lo malo es que... Todo lo que está haciendo del... ¡Ojo, me hubo peluco, ¿ulti? Ah, me hubo esta vez Coge el Eraldo y se la pela el Jax Y se va saltando Puta, Mumu Míralo Y se coge una Sejuani a Gier Me cago en Dios En vez del puta Mumu El top, míralo Ah, se ha salido de la ulti de Taric ¡Pera, agarra, la torre! Bueno, me tengo hit ¿Veis? Coge una Sejuani, tío Me vende un puta Mumu Hostia, tengo que ir a medio ¿Qué juegan aquí? No pueden jugar contra Ziggs Ziggs el Bombas De lado, eh Oh, si estoy muerto No, mentira Soy Bombas Oh, si se ha muerto el compi Cogeme eso Cogeme esto Ay, 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 ay Hijo tocado no lo tira, me la pela Es una guerra La torre de Tierra El bot se cae Yo pensé a Ziggs, ¿no? O sea, en serio Es da build Es que, eh Cabeles a todo el equipo Día first attack De gratis Ya, pero el Jack está quedando todo Todo me gusta No pueden jugar No pueden jugar, te lo juro Va a caer puto el nubidor No, 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 tío No tiene, no tiene Quiero oro, quiero oro Quiero oro Toma ¿Oro? Viene de base ese, tío, eh Lo acabo de mandar para base otra vez La caería de Ziggs es para mearle a Kuto el rato, te lo juro O sea, cada vez que la tengas la tiras Toma un arbusto Me va a fallar a alguien, ¿sabes? Me quita mitad de vida Va a aplicar first attack también Si ya está alguien y tienes este ítem Reveras a todo el equipo Bueno, pero eso es una entrada, ¿no? Está el... Vamos a hacer el dragón Ya, ya Ya, ya Hostia Sabía que me iba a saltar, pero no sé a dónde ¿Ha flasado mi ulti? Posible, ¿no? Play Nash They can't come I'm Bomberman Toma daño No pueden venir No pueden venir Soy Mr. Boomerman, te lo juro No pueden venir Mira, pongo esto aquí Hostia Están pasando Hostia, no me gusta esto No me ha gustado Como lo he jugado, pero Ha funcionado No he se bloqueado bien, ¿eh? Me he hecho una buena E O sea, que buena E aquí en medio Que no pase nadie por aquí, ¿sabes? Lo he jugado mal Lo he jugado mal El 3% No, no, necesito esto Necesito esto agarrado Tengo un bombo, combo Encima este ítem es tope con Six Porque reduce, me erra la peña de la ulti de Amumu, ¿sabes? O sea, mi ulti pega Que flipas Y real también lo tiene Nada, es que esta partida ¿Cómo puedo perder? O sea, el Lola a veces yo creo que es combo ir En plan, esta partida no se puede perder Lo juro Es imposible O sea, va a llegar un momento que nos vamos a juntar Es imposible Por build y por todo Vale, van a morir No puedo hacer nada La única chance de no caer Es el flanqueador No, 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 no Hostia, de trolleada Si lo juego bien Six King Six King Ya, el Zax va a flanquear El Zax va a flanquear, cuido Si el Zax va a flanquear, cuidado Vale, ya que tampoco Estaba pelado Porque no es No es solo que te muevas Es que durante un rato Eres literalmente useless O sea, estás volando Estás como ceseado, ¿sabes? Coño, que está la planta ahí Cuidado, ya somos capas Somos capas Sabemos de lo que es capa de la casa Ahí me va a pelar Ahí me va a pelar Te voy a acabar la partida No sepáis GG Honora Yuhana De vuelta a los 1000 LPs Tío Tengo que pillar en 1060 Para el Challenger 1060 Son 3 victorias Vamos Vamos Lo que cuesta Chau 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 ¡Suscríbete!